Hola, yo soy Betty y bienvenidos a un nuevo video a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una cofia como esta y como la que tengo puesta con tan solo una hojita. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y comencemos. Ya que tenemos nuestra hojita, el material que también vamos a utilizar va a ser una regla, un lápiz, unas tijeras y un resistol en prín o una engrapadora o si tienes a la mano silicón también nos va a funcionar. Todas nuestras hojitas nos van a medir de ancho 21.5 centímetros. Para que nos quede de esta manera lo primero que necesitamos sería dividir nuestra hojita. Vamos a iniciar en la parte de arriba, vamos a medir 8 centímetros, aquí vamos a hacer una línea, posterior vamos a hacer otra línea, otro cuadrito, donde nos mida 6 centímetros y en lo que resta nos quedaría en 7.5, 7.5 centímetros, 6 centímetros y 8 centímetros. Lo mismo vamos a hacer del lado contrario de la hojita, vamos... Vamos a unir estas líneas que hemos trazado o estas líneas, aquí puntitos. Nuestras tres divisiones en nuestra hojita, posteriormente del lado donde mide 8 centímetros vamos a medir 9 centímetros de arriba hacia abajo, aquí está 9 centímetros, vamos a medir 9 centímetros, listo. Ahora vamos a hacer como un pequeño cuadradito que nos va a quedar en ambas esquinas, así. De este cuadrado vamos a unir a la punta de esta hojita, de aquí hacia acá, para que nos queden como dos triángulos. Y lo mismo de este lado, a la esquina del hojito, muy bien. Esta parte es lo que vamos a recortar. Eso es como nos ha quedado nuestro moldecito. Vamos a proceder a doblar. Esta partecita, que tenemos nuestro moldecito así, vamos a doblar también este cuadradito así, listo. Ahora vamos a unir estas puntitas hacia adentro, así. Ya sea que lo quieras un poco abierto, que lo quieras un poco más justito, dependiendo como es que lo quieras o te guste utilizar. Y ya nada más pondríamos esta parte aquí. Ya les comenté si quieren utilizar el print o el resistor, lo pueden hacer sin ningún problema. O si quieren, engraparlo de esta manera. Y es así como nos quedaría nuestra cofia. Esta es la cofia que generalmente podemos encontrar. Y esta es la cofia que hemos hecho con tan solo una hojita. Súper fácil. Si lo quieres, bueno, si lo necesitas para más días, para tus prácticas, puedes enmicarlo y te queda, pues, más grueso. Y, pues, pues, te puede durar unos días más. Pero si lo quieres solamente, pues, para algo, este, pues, de improvisado para un día o así, pues, este te va a funcionar muy bien. Así que, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.